Marta Figueroa lo hace una vez más e insulta a Belinda públicamente nuevamente en su programa Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up Amigos bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando dentro del mundo del espectáculo Definitivamente hoy te traemos uno de los temas más top del momento porque Marta Figueroa definitivamente ya no descansa y ella de alguna forma tiene que darle rating a su programa pero sobre todo como esta mujer es tan poco conocida y su fama se está yendo al bajo tiene que tocar los temas más controversiales y para que hablen de ella evidentemente decir un comentario despectivo o negativo en esta oportunidad Marta Figueroa halló ese punto perfecto para volver a hacer tendencias en las redes sociales y se mete nada más y nada menos con nuestra pareja favorita del momento Christian Nodal y Belinda sabemos que Christian Nodal y Belinda pues han sido blanco de críticas por su dispareja relación sobre todo en edades pero la semana pasada el mismísimo sonoriense nos sorprendió a todos sus fanáticos en una entrevista con Adela donde dijo que él iba tan en serio con Belinda que este mismo año le ponía el anillito en el dedo a nuestra princesa del pop mexicana definitivamente esta noticia trascendió las barreras y por supuesto puso una vez más a Belinda y a Christian Nodal en el ojo del huracán la semana pasada Christian Nodal y Belinda se libraron que ya tenían cuatro meses de noviazgo definitivamente pues esta relación va en contra de todas las controversias y por supuesto una vez más nos confirman a todos sus fanáticos que realmente ellos sí están enamorados pero hay algo que le cayó como un balde de agua fría a Marta Figueroa y no tuvo otra opción que salir insultando a nuestra queridísima Belinda para ella ganar fama y le dijo a Belinda que ella era una naca no únicamente por estar con una persona como Christian Nodal sino que también pues a quien se le ocurría pintarse el nombre en las uñas de su pareja definitivamente qué horror que Marta Figueroa atente en contra de esos gustos particulares que tiene Belinda y sobre todo en esa forma que Belinda tiene de demostrarle el amor a Christian Nodal porque otro tema de los que Marta Figueroa sacó a relucir en estos insultos fue ese espectacular tatuaje que Christian Nodal se hizo en el pecho con la mirada de Belinda también ella no dejó pasar por un lado pues el pequeño tatuaje que se hizo Belinda en su piecito con un corazón rojo y dentro de este corazón estarían las iniciales de nuestro queridísimo sonorense a Marta Figueroa le disgusta bastante la relación entre Christian Nodal y Belinda ya que no sería la primera vez que esta conductora sale a la luz a hablar públicamente y a remeter en contra de la mismísima Belinda de hecho esto sucedió en el momento que salió a la luz que Belinda y Christian Nodal estarían forjando pues un amor bastante fuerte y en esta ocasión Marta Figueroa se pronunció diciéndole a Belinda que qué hacía ella jugando con un niñito de 21 años cuando la mismísima princesa del pop mexicano tenía ya 31 años en qué le incumbe esto precisamente a Marta Figueroa definitivamente a ella no le importa nada de esto pero lo sigue haciendo porque también comentó que Christian Nodal apenas era un niño inmaduro que éste únicamente jugaba con las consolas y diferentes videojuegos pero que él no estaba apto para tener una relación y también tildó de que Christian Nodal tenía un nuevo juguete y este nuevo juguete era Belinda Marta Figueroa no sabe ya cómo llamarle atención o será que lo que realmente tiene es envidia que Christian Nodal y Belinda se regalen joyas valoradas en miles y miles de dólares porque también aquí salió el tema de esos regalos costosísimos que se hicieron Christian Nodal y Belinda en su aniversario qué opinan ustedes acerca de todo esto los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up ¡Gracias! 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 ¡Gracias!